Hoy nos encontramos en la finca Los Paturros. Después de 11 años de lucha, por fin el gobierno del cambio nos hace entrega del título que tanto anhelamos. Este milagro de Dios y del gobierno de Gustavo Petro. El objetivo de la entrega de la finca es ponerla a producir. Tenemos un área de 40 hectáreas donde todos trabajamos. Nos distribuimos un área de 7.500 metros y esa producción es para el sostento de nuestra familia. Y convertir esto en la despensa agrícola, no de San Antero, sino de todo el Bajo Sinú y por qué no decirlo del Departamento de Córdoba. Que si el gobierno del cambio está cumpliendo con la reforma agraria y para la muestra un botón. Aquellas personas que no creen en la reforma agraria es un hecho, lo estamos demostrando con hechos y realidades. Nosotros como campesinos y pescadores somos los que alimentamos a un sinnúmero de personas en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Que de pronto son personas que no pueden cultivar pero viven gracias al campesinado de Colombia. Muy orgulloso del gobierno del cambio. ¡Que viva la reforma agraria! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Que viva la reforma agraria! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 ¡Viva!